Nadie se lo esperaba. Confirma esta noticia que está dividiendo las opiniones de los aficionados azul cremas. Acompáñame para conocer todos los detalles. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo azul crema. El mercado de fichajes está en auge en Coapa, ya que el club se está preparando para la apertura 2023 con el objetivo de adquirir refuerzos extranjeros de alto nivel. El equipo azul crema se ha esforzado al máximo por fichar jugadores reconocidos, como Kevin Álvarez, y ahora el América, tras varias negociaciones, está cerca de cerrar el fichaje de Darío Benedetto. El América se encuentra en proceso de negociación y aún no ha anunciado oficialmente la llegada de nuevos refuerzos, ya que todos están siendo evaluados por André Yardín. Esta semana será crucial para finalizar al menos tres fichajes. El equipo de las Águilas interrumpirá el Clásico Nacional entre Boca Juniors y River Plate al llevarse a uno de los jugadores más destacados de la Liga Argentina. Tras recibir duras críticas de sus propios aficionados, Darío Benedetto, el Pipa, estaría considerando un posible regreso al América, club en el que tuvo dos etapas anteriores en 2016. Aunque tuvo un rendimiento aceptable, no logró cumplir con las expectativas en aquel entonces. Debido a la constante tensión entre Benedetto y los aficionados en los últimos meses, la posibilidad de su salida del club está abierta. Mientras las Águilas buscan un delantero centro suplente, Darío Benedetto, actualmente con 32 años, podría unirse al América si llegan a un acuerdo con el jugador argentino naturalizado mexicano. El valor de Benedetto. Darío Benedetto está valorado en 2 millones de euros, esa sería la cantidad que Emilio Azcárraga y su equipo tendrían que invertir para traer de vuelta a Darío. Sin duda, este fichaje parece desafiante ya que el jugador ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado y las Águilas están buscando jugadores de mayor calidad. En tu opinión, el regreso de Darío Benedetto al equipo de Cuapa sería una buena opción, si o no, comenta abajo y no olvides activar las notificaciones ya que volveré pronto con más actualizaciones.